Operativo en Arica desmantela banda de narcotráfico y contrabando En un operativo realizado en Arica, carabineros desmantelaron una banda criminal dedicada al robo con violencia y tráfico de drogas. Todo comenzó con la denuncia de una mujer, quien afirmó haber sido víctima de un asalto en su casa. Sin embargo, la investigación reveló que la misma denunciante estaba involucrada en actividades ilícitas, incluyendo el acopio de contrabando y drogas. Se decomisaron más de 32 kilos de cocaína y 9.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Además, fueron detenidos dos hombres, ocupantes de un vehículo que transportaba los objetos robados y sustancias ilegales. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.